Buenas tardes, buenas tardes, estamos en vivo y en directo. No le haces. Estamos en vivo y en directo y estamos en Quiroga, Michoacán. Mira, qué bonito está por aquí. Una plaza muy bonita, una plaza muy auténtica. Un lugar muy precioso. Quiroga, Michoacán. Allá se quedaron las carnitas carmelos, allá atrás. Allá se quedaron las carnitas carmelos, Quiroga, Michoacán. Buenas tardes, estamos en vivo y en directo. Oiga, estas son carnitas carmelos. Las que están en la plaza, carnitas carmelos. Quiroga, Michoacán. Es de lo mismo. No, hermano, vamos a pelear en todo. Y para los que no saben dónde estamos, dónde estamos. Quiroga, Michoacán. Quiroga, Michoacán, ándale. Ahí está carnitas carmelos. Ahí está. Y estamos en vivo y en directo. Desde Quiroga, Michoacán, para en vivo y en directo, carnitas carmelos. Las auténticas y las originales. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Este monumento de quién es? Este es uno de los grandes. El primer obispo de Michoacán es Don Vasco de Quiroga. Él es Don Vasco de Quiroga. Me protegeó mucho a los indígenas. Por eso mire cómo está pidiendo clemencia. Porque lo sacrificaron mucho los españoles, los gachupines. Ándale. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo aquí. Aquí de Quiroga, Michoacán, ¿verdad? No. Vengo de Morelia. De Morelia. Oh, qué bueno. Y qué bonita es la plaza de Quiroga, ¿verdad? Estamos en una página que se llama en vivo y en directo. Y estamos aquí sacándole fotografía a toda la bonita gente de Quiroga. Ahí está, como dijo el señor Don Vasco de Quiroga. Aquí en Quiroga. ¿Y qué tal se siente comerse una paleta bien Michoacán? Sí, aquí les hacen muy sabroso los de aguacate. ¿De aguacate? Oh, mire. Sí. Qué bueno. Un saludo que le quiera mandar a alguien. Lo que está mirando. Muchísima gente en vivo y en directo. Pues que vengan a visitar a esta bella ciudad. Que tiene mucha artesanía. Es la cuna de Michoacán. Donde encuentran de todo. Y la gente es muy amable con todos los turistas. ¿Y quién le está haciendo la invitación? Héctor Córdoba, su servidor. De Morelia, Michoacán. De Morelia, Michoacán. Y vino a visitar Quiroga también. Ah, qué bueno. Ándele. Pues ya y hablándonos de Michoacán y todo eso. ¿Cómo ve usted todo lo nuevo que hay aquí en México? Dicen que el estado de Texas lo quiere recuperar, el presidente. ¿Usted cree que pueda? No lo creo. ¿No lo crea? No, le costarían muchos millones de pesos. ¿Y qué harían con él? Allá están acostumbrados a otro tipo de vida. Eso se firmó un tratado que se llamó Ocampo Mikeline. Donde estos terrenos de Cruz de Texas lo dejaron a los Estados Unidos. Pero no, es muy difícil. No lo creo, es una de las grandes protecciones mundiales. Ándele, pues, dijo que se llamaba Héctor. Sí. Ándele, pues, Don Héctor, muchísimas gracias por estar en vivo en directo. Saludos. Y ahí está, acabamos de entrevistar aquí a Don Héctor. Aquí en Vasco de Quiroga, el monumento en Vasco de Quiroga. Me decía que, ¿cuál era lo que Vasco de Quiroga hizo contra los gachopines? A los indígenas los puso a trabajar. Hay calles que se llaman, por ejemplo, Teremendos de Cobreros de Santa Clara. Los de Santa Clara, ya ve que es una ciudad donde trabaja mucho el cobre. Esto se lo deben a Vasco de Quiroga. Curtidores de Teremendos. Y todas las calles de la Vasco de Quiroga llevan los oficios que Don Vasco de Quiroga enseñó a todas las comunidades para que salieran de la pobreza. Así es. Ándele, muchísimas gracias. Estuvimos en vivo y en directo. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias!